¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí, un nuevo día más con Batenkaitos. Se me ha olvidado hasta conectar el mando, o sea, ya de primeras empiezo de puta madre. Aprovecho para tirar el rollo de siempre de inicio. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que jugué, no? Pues no es hace seis meses, porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días de Batenkaitos. Entonces, esta vez es hace dos, porque ayer no jugué, estaba medio malo. Estamos a 15, la última vez que jugué fue el día 13, o sea que sí, antes de ayer. Hemos pasado de jugar una vez cada dos meses, o incluso cada seis meses, a jugar prácticamente una vez cada dos días o cada día. Y había guardado después del vídeo anterior, que todavía no está publicado, porque es que voy hasta por delante. En el último vídeo habíamos hablado con toda la gente del pueblo, habíamos llegado aquí y demás, habíamos hecho todos los triggers. Habíamos visto los cinco o seis cuentos que nos habían explicado un poco la historia de los hijos de la Tierra. De las partes de los dioses, que había una en cada isla, y gracias al poder de estas partes las islas prosperaron. Acerca de los hijos de la Tierra, cómo perdieron el poder con el que antaño vencieron a Malpersio. ¿Qué más cositas nos dijeron? Acerca de la ballena, que tenía todo el conocimiento y todo eso. Que creo que lo he repetido ya dos veces, porque se me estaba pirando la pinza. Acabo de salir, como siempre, de un stream de Starcraft 2, y me agota. Así que aquí escuchamos los cuentos, me faltaba hablar con el gran Canro, que es el líder de la aldea. Y supongo que luego vamos a tener que ir al Jardín de la Muerte. Que ya nos dijeron que necesitaba una sabia de allí o algo así, no recuerdo. Voy a necesitar un magnus de... no recuerdo qué sustancia era, pero en cuanto lo vea me acordaré. Bueno, vamos a... que al final me enrollo mucho, vamos a hablar con el gran Canro. A ver qué nos dice. Gran Canro, el gran Misuti de vuelta está. Se vuelve a llamar a sí mismo gran Misuti, que su madre... Ah, vimos a los padres de Misuti, que se fue por su cuenta ahí sin decir nada, porque como es muy poderoso o poderosa. Ah, y demás, se fue sin decir nada a sus padres y... y volvió luego... Ah, y le echaron la bronca por llamarse a sí mismo gran... ¿Es todo este? ¿Es el gran Camro? Que lo vimos cuando operamos contra el mal preso, correcto. Me alegro de verte Misuti, has debido de pasarlo muy mal ahí arriba. Aprecio mucho tu esfuerzo. Tus esfuerzos son apreciados. No problema. No problema, fácil ha sido. Cantas del cielo, os doy la bienvenida a Genma. Al parecer, habéis cuidado bien a Misuti, os doy las gracias. No, no, gracias a vosotros por sacarnos de aquel lío el otro día. Esa te va a un vez. Misuti nos invocó e intentamos lanzar un encantamiento sellador a toda prisa. Más el poder del dios del mal es inmenso. Para ser sincero, temí por nosotros mismos. Y eso que Malpersio había revivido recién, todavía no está a full con todo su poder. La propia melodía lo dijo, que su unión era débil todavía, la unión de sus partes. Eso habla mucho del poder que han perdido los hijos de la tierra. Porque los hijos de la tierra de antaño se enfrentaron a un Malpersio en todo su esplendor y lo derrotaron. En cambio, estos hijos de la tierra se han enfrentado a un Malpersio debilitado y no han podido con él. Sin vuestra ayuda, hubiéramos muerto a manos de Malpersio. Es más, sentidas gracias. Por favor, que menos. Ya os habréis dado cuenta de que hemos perdido los poderes que tuvieron los magos de antaño, justo lo que estaba comentando. Hace mil años que vivimos en este ponzoñoso ambiente. Nuestra magia se ha agotado en las guerras con los dioses. Como recordaréis, de vuestro enfrentamiento con Malpersio, el poder conjunto de nuestro pueblo hizo poco más que entorpecer ligeramente al dios. Eso es. Muchos de nosotros perdimos el conocimiento tras el esfuerzo. Por desgracia, hemos perdido tanto el poder como la voluntad de abandonar las nubes ponzoñosas para enfrentarnos a Malpersio. Pero Misuti es muy fuerte. Su potencial no tiene nada que envidiar al de los magos de la Tierra. Es casi como si Misuti fuera la reencarnación de uno de nuestros antepasados. La diferencia es que Misuti puede ser uno. Antes eran todos los que tenían gran poder. Se ha debilitado mucho este pueblo. Puede que ese potencial sea la razón por la que Misuti siempre ha sido diferente a los demás. Creo que, en el fondo, fue una suerte que subiera y os conociera. Aunque se enfrentó a grandes peligros en el cielo, alguien con tanto potencial como ella necesita. Por eso llevo dos o tres días, en vez de refiriéndome a él, diciendo él o ella, no lo sé. Porque yo ya sabía que era ella. Pero, claro. Pues, eso. Que ahora ella, y te lo ponen en rojo como diciendo ella, porque seguramente te hayas creído que es un tío, que es un chaval, pero no. Compañeros como vosotros para desarrollarse plenamente. ¿Ella? Eh, eso. Por eso estoy diciendo él o ella. Pero hasta ahora me he referido como él. Porque como se le distorsiona la voz y no se le ve la cara por la máscara, pues bueno. ¿Quieres decir que gran Misuti es una chica? Oh, ¿no lo sabías? Por supuesto que Sela se había dado cuenta. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. La única que se había dado cuenta era Sela. Según una leyenda, hace mil años nuestros ancestros usaron tres talismanes para vencer a los dioses. La espada de los cielos, el espejo del océano y la esfera terrestre. Y resulta que nos hemos dado cuenta en el capítulo anterior que la esfera terrestre la teníamos desde el principio, que era el colgante. Ha dicho la espada de los cielos, que no la tenemos, pero creo que es la espada que tiene calas. Eso no lo sé. Pero la espada que tiene calas siempre me ha... Fuera coño, no lo sé. No me acabo de colar, no me acabo de soltar un spoiler sin querer ni nada. Yo creo que es la... Legítimamente no lo sé. Pero la espada de calas siempre ha sido muy extraña y me llevaba molestando desde el principio. Son tres artefactos, el colgante lo tenemos, la espada terrestre la tenemos, que es el colgante. La espada de los cielos, algo me dice que es la espada de calas. Igual nos lo dice el Gran Camp Roar. Y el espejo del océano, que lo conseguimos en Wassen, pero ahora el espejo del océano está roto. La espada de los cielos, el espejo del océano y la esfera terrestre. Y el espejo del océano es el que tenemos roto. El espejo del océano fue un regalo de nuestros antepasados a las gentes del Reino de los Hielos. Por eso no está bien Wassen. Ahora está roto, igual que la esfera terrestre. O sea que solo queda la espada de los cielos. Entonces no es la que tiene calas. Pero el tercer talismán, la espada de los cielos, sigue seguro aquí, en nuestros cielos. Vale, entonces me acabo de colar muy fuertemente. No es la que tiene calas. Creo que la que tiene calas entonces será un artefacto hecho por Georg y por eso tiene esa forma tan rara. Será una gran ayuda para enfrentarnos a Malpersio, como lo fue para derrotar a los dioses hace mil años. ¿Dónde está la espada? En el Jardín de la Muerte, al norte de aquí. O sea, que es exactamente donde tenemos que ir. Tened esta llave. Antes tenéis para abrir una puerta que está en el corazón del jardín. O sea, que si hubiéramos ido antes, nos hubiera limitado la llave. Os conseguimos un objeto valioso, llave del Jardín de la Muerte. Muy bien, vamos allá a recoger la espada de... Calas. Noto una misteriosa presencia que te acompaña. Ah, eh, hola, Gran Canro, soy yo. Es un placer conocerte. Los ojos de la tierra te damos la bienvenida. Bravo espíritu. Hombre, igualmente, tío. Ah, encantó. Es un placer. Eso. Has luchado con valor junto a tus amigos del cielo. Sigue así. Así seguiré. Hay que seguir luchando para que el mundo no caiga en las tinieblas. Calas. Es posible que tú y tu espíritu, amigo, seáis la clave para salvar nuestro mundo. Yo soy más amigo de Sela, pero vale. ¿Eh? No voy a reteneros más. Id con cuidado. Ok, pues a este capítulo... Vamos a ver. Bueno, tuitos, amigos, si es la clave para salvar el mundo, podéis ir. Os tened cuidado. Parece que este capítulo va a ser el jardín de la muerte. Bueno, primero esta reunión con el Gran Canro. Tengo que mirar a ver lo del... Porque recuerdo que me pararon mientras estaba probando los teletransportes y demás para llegar a Semazlus. Así que voy a probar un poquito esto. Y al capítulo... Llevo ya 10 minutos, espero que me dé tiempo a hacer el jardín de la muerte entero. El capítulo será... Eso, el jardín de la muerte. Sé que tenía que subir de clase a Liuz y no sé si... Y tenía que entregar un manos de constelación, me parece. Pero bueno, vamos a ver si... Creo que me cortaron de cuál... Este teletransporte también lo utilicé. Entonces, ¿qué teletransporte me faltaba por utilizar para llegar ahí arriba? Porque esto yo sé que lo hice en mi otra partida, pero no recuerdo cuál era el truco. Era una cosa... Ah, vale, hay que ir por los que parpadean. Ya tengo... No sé si le oís a mi gato maullando por ahí. Hay que tocar los que parpadean, uno cada vez. Entonces... No, pero... Vale, ahora... ¿Qué parpadean da igual? Ahora parpadea este de la izquierda, vale. Hay que tocar los que parpadean. Es la única diferencia entre portales que veo. Y... Cuando toque el último que parpadea después de algún tipo de orden... Será que nos llevará... ¿Cuál parpadea ahora? ¿El de la derecha? ¿Parpadea el de la derecha? Va cambiando el que parpadea, o sea que es muy sencillo al final. Entonces ahora me llevará arriba. Exactamente. Que coste que esto lo hice, pero no recordaba cómo. Pero bueno, es muy sencillo. Y el magnus es... Has conseguido el magnus hebilla madre tierra. Que es un equipo para calas. O sea que... Actualmente... Va a ser importante. Hebilla de oro. La cambiamos por la hebilla... De tierra. Por aquí. Con la hebilla madre tierra. Nos da... Solo un 10% de PS. Nos baja las estadísticas. Pero no... Nos da resistencia a sueño, a llamas, a paralisis, a congelación. 50%. La hebilla de oro que me daba. Me baja el ataque en 15, la defensa en 30, la agilidad en 15. Y tenía veneno... No me renta entonces, ¿no? Porque me baja un montón el ataque, la defensa y la agilidad. A cambio de... De defensa contra sueño, la defensa contra sueño, parálisis, mitad de llamas y mitad de congelación. Si ahora mismo me encuentro algún boss que haga estados alterados de ese tipo, me renta. A ver, a cambio también me sube un 10% de PS. Pero es que me baja ataque, defensa y agilidad. Casi prefiero el ataque, la defensa y la agilidad antes que los PS. Por cierto, tengo la... La cam muy... Abajo hoy. También la gestión... Yo estoy más tirada así, ya estoy un poquito cansado. Creo que me voy a quedar con la hebilla de oro. Y creo recordar que en mi otra partida pensé lo mismo. Digo, no me compensó el aumento del 10% de PS a cambio de perder... 30 de defensa, 15 del ataque y 15 de agilidad. Casi mejor me quedo con lo que estoy. Seguro que luego los estados alterados que... Que me daban aquí eran mucho más importantes, pero... Creo que me voy a quedar con la hebilla de oro. Y creo no, me voy a quedar con la hebilla de oro. Entonces vamos a capela, el jardín de la muerte. Podría ir aquí al fondo, pero ya... O sea, todavía no me dejan pasar. No sé qué va a haber ahí. Así que vamos a entrar al jardín de la muerte y vamos a... Vamos a ver esto. Capela, el jardín de la muerte. Creo que necesitamos la esencia en banda de este fango para algo en... En Gemma. Así que... ¿Fango cauchoso? Sí. ¿Podemos extraer su esencia en banda? ¿La quieres, Vic? Sí. Vamos a extraer dos, por si acaso. Ah, es eso. No recuerdo exactamente quién, pero nos estaban pidiendo a... Este fango cauchoso. Así que vamos a... A volver con un poco de esto. No tenemos espacio. Tengo agua estancada por aquí, ¿verdad? Tengo el aceite, la sal... Tengo la novela de aventuras y el... La esta de cuentos, que no sé para qué lo quiero. ¿Cómo se tiraba? Aquí. Voy a ir con dos de fango. Supongo que solo necesito uno. Eso. Recuerdo levemente... Lo necesitaba para algo en Gemma. Ya cuando volvamos, lo veremos. Y es muy difícil avanzar. Vamos a ir primero por la derecha. Nos dijeron en Gemma... Es que no recuerdo los diálogos y eso que fue antes de ayer, en la última que jugué. Ah, vaya host de situación. Nos dijeron que tras hacer algo se podía limpiar el camino o algo, pero... No recuerdo exactamente qué. Así que vamos a enfrentarnos al enemigo. Y vamos a ver si puedo atravesar más fácilmente esto después de derrotarlos. Supongo que van a ser débiles a luz. Así que vamos a probar con luz y con fuego. Me ha quedado... Me ha quedado... Me ha dado un lobsus y se me ha olvidado con bear. Estaba mirando ahí los valores. Aquí con mi subti vamos a pegar con lo que se pueda. Pero va a ser difícil con bear. Emblema lluvioso. A esto de agua. Y acabamos con serbón mágico. Let's go. Vale, 642. Vamos a ver ahora en defensa. Esto para aumentar mi defensa. Resistencia a muerte, por si acaso. Ahí me quitan. Pegan con oscuridad. Está bien, ¿sabes? Bueno, era medio obvio. Vamos a aumentar... La defensa en 80 con los huevos. O sea, ahora mismo la defensa de mi sitio está en más 100. Porque he tirado a la sirena, que creo que aumentaba a 40. Y los huevos aumentaron a 80. O sea, está en más 120. 4-3. 4. Voy a pegar con oscuridad, que no le voy a quitar mucho. O no. Nada, vamos a romper ahí. Y vamos a pegar con luz. ¿En realidad crees que puedes ganar? Ha sido... No voy a quitar mucho, porque los Magnus también, la mitad de la justa, están muy desactualizados. Pero bueno, el daño es suficiente para matar al de la derecha. Así que vamos a pegar aquí con luz. 8-8. 6-6. 6-8. Y 6 a... Dance of Flames o Dancing Flames, no recuerdo cómo era. Vamos a pegar luz y fuego, 8 y 6 es. Dance of Flames. Debería caer de una, yo creo. No, no ha sido suficiente, pero está bastante debilitado. 960 se habrá quedado 20 de vida. Yo creo que van a tener 1000 de vida. Aquí voy a aprovechar para curar a Misuti, porque no tengo ningún Magnus ofensivo. Así que vamos a meterle con... Yo creo que con esto ya es overhealing. Oh, voy a combiar la taza grande con el T. Se me había olvidado que tenía que hacer estos combos. Vamos a ver, no sé si es primero taza y luego T, o primero T y luego taza. Supongo que será primero taza y luego T. Ah, pero vamos a ver si... Si haciendo primero T y luego taza sale algún Magnus. Ah, yo creo que es primero taza y luego T. Porque he echado primero el T, o sea que se me ha derramado el T o algo, ya que sé. Debería salir con el combo o algo. Y sé que en el mazo de Misuti tenía otro combo, pero no recuerdo ahora mismo cuál era. Vamos a hacer uno, dos... No tengo el tres, así que uno. Y luego otro a uno. Ah, algún dos, tío. Nada, pues vamos a cortar. Bueno, esto debería ser más que suficiente para matar. He mezclado luz y oscuridad. Ah, soy tonto. Mezclado luz y oscuridad, pero bueno. Aparte le había metido veneno y te lo leo. Ha sido suficiente incluso mitigando mi propio daño. 10.140 de experiencia. Y cerezas, 690 de vida, 100% de recuperar, parálisis. Ok. Ok, vamos a aprovechar para mirar el... Vamos a... Porque la curación de parálisis... Antes hemos visto en el combate contra Kalas, cuando era un boss, que la parálisis es muy molesta. Vamos a meter esto, cura 690 y cura parálisis, que me va a ir muy bien. Vamos a quitar, por ejemplo, las berenjenas ya se me quedan un poco obsoletas. Ah, esta música de situaciones es como... Uff, demasiado tétrico. Ah, ¿la deuda se ha transformado en algo? No. Ah, tenemos el pilatel de despedida para que suba a Liuz a nivel 5. Tenemos aquí Pegasus para entregar. Ah, va a ser primero... Vaso y luego taza, o sea, y luego té. Porque lo he hecho al revés y no se ha creado ningún Magnus nuevo ni nada. Sé que tenemos las cerezas y yo tenía otro combo aquí para hacer, pero no lo recuerdo. Era cerveza con algo, ahora que... ¿Era cerveza con qué? A taza grande con té verde y cerveza era con... Era con... no me acuerdo. Con cacahuetes. Cerveza con cacahuetes. Y salía algo. No sé de dónde salía que nos dijo... Son acompañantes perfectos para una cerveza. Tengo que hacer cerveza con cacahuetes. Cerveza primero y cacahuetes porque dice que es el acompañamiento. Y a... Taza grande con té. Vamos a intentar hacer esos combos. Ah, veremos a ver si va a ser siempre así o... Puedo limpiar el lodo para continuar más... Sé que en Gameback nos dijeron una forma de avanzar más rápido o algo así. O que el lodo... no sé. Es un poco coñazo avanzar tan lento. Vamos a hacer este combate también. Y me intriga que hay por la izquierda. Sé que se va a continuar por la derecha, pero por la izquierda hay camino también, ¿verdad? Vamos a hacer el combate. Es solo uno, además. Vamos a intentar no perder ningún Magnus. Por eso quiero investigar todos los caminos, aunque sea un coñazo a ir tan lento y demás. 6, 8... ¿What? Fruta prohibida. Esto no lo tenía yo antes. Ha evolucionado de... O ha hecho algún combo raro o ha evolucionado de algo que tenía por ahí. Yo creo que he debido hacer algún combo que no me he dado cuenta y... Y alguna fruta que tenía es otra forma de la fruta prohibida. Bueno, vamos a ver si pillo la taza grande y puedo hacer el combo. Luego miraré en esto de los combos a ver si ha salido eso de un combo. No me sale la taza, tío. Venga, inundación y al pozo. Esta fruta prohibida no me suena de nada. O eso, o tenía yo que sé, una manzana y... Y al mezclarlo con algo de Kronos ha salido la fruta del tiempo. Ojo, hoja dimensional. 148 de ataque, 89 de Kronos para Kalas. Firo de esta espada provoca ondas que rasgan por igual tiempo y espacio. Porque no es necesario el contacto físico con el enemigo. Ah, pues iba de todas formas a hacer cositas con los decks. Así que es buen momento. Ahora nos están tropeando muchas cosas para Kalas porque lo hemos tenido un tiempo fuera. Así que hoja dimensional dentro por una caña. Por ejemplo, 1, 3, 5. Vamos a quitar una caña que tenga alguno de sus valores. 1, 3, 5. Estas defensas son muy obsoletas. Así que vamos a quitar una defensa. Ah, vale. Quería mirar la fruta dimensional. Que no sé de dónde ha salido. Ah, y lo de los combos en... Combos especiales. Ah, sé que no he hecho prácticamente ninguno. Lo de los pinceles, que eso sí que lo hice. Ah, aquí dice caña de pescar más hoja del caos igual a ramas. Ok. Uno que me salió. Quiero ver a ver la fruta esa de Kronos. De dónde ha salido. A ver si es con un combo especial. Hice el pincel Monolith y el pincel Trickers Chendo y me salió un Grial sagrado. Ah, pero lo de las frutas no... Parece que es alguna de las frutas que ya tenía que evolucionó en eso. Porque no ha sido ningún combo especial. Voy a probar ahora lo de la taza y la cerveza. Tengo tanta curiosidad que lo estoy repitiendo todo el rato, pero... Es que me intriga muchísimo. Me gustaría investigar todos los caminos, pero con esta velocidad va a ser un poco coñazo. A ver si puedo, en 45 minutos o así de capítulo, a investigar todo el jardín de la muerte. Porque va a ser largo, largo esto. Va a ser largo, largo. Parece a mí que si quiero investigar todos los caminos en 45 minutos no va a dar tiempo. Que es lo que me gusta hacer. Ojo, tengo dos enemigos detrás y ni los había visto. Vamos a hacer este combate supongo porque no me va a dejar pasar. Y el camino secundario parece que era por la... ¿What? ¿Lo estoy haciendo bien o qué? Casi. El camino secundario era Tully por la derecha, así que me estoy dejando ya un Magnus por ahí. Vamos a investigar eso luego más adelante. Pescado... Podrido. Tengo que quitar esto del Magnus, o sea, del deck de Sera. Se me está pudriendo ya la comida. Acaba de mezclar agua y fuego. Estoy tonto. Hoy tengo ya esta... Estaba jugando entre Starcraft y estoy a... Sin mucha cabeza, ¿eh? Se me saldrá anotando, seguro. Se me saldrá anotando, seguro. Aparte, tengo el juego súper alto. Imagínate. Vamos a bajar aquí un poquito. No sé si soy yo o el juego está súper, súper alto. Vale, vamos a... Tratar... Ojo, la esfera terrestre rota. Para recuperar ahí bien. Vamos a ver si en algún momento puedo hacer este combo. De hecho, tiene que ser en defensa, yo creo. Ahí tenemos unos camagotes, a ver si me sale la cerveza. Será tirarlo en defensa. O sea, tanto la taza y el té como... Vamos a hacer la mega ninguación. Tanto la taza y el té como la cerveza y los cacahuetes. Para que salga el combo bien. Bueno, también el ataque. Si curo al rival supongo que debería salir, pero bueno. Vamos a ver qué hace. Poder del titán. Se va a aumentar el ataque. Vale, quiero... Me apetece... Vamos a saltar turnos porque me apetece hacer estos combos. Si no, no me lo voy a quitar de la cabeza. Hasta que no lo haga, no... No voy a estar tranquilo. Hasta que no lo haga, no me voy a quedar tranquilo. Así que vamos a... Mira, aquí tengo cerveza. Vamos a aprovechar para curar a... A cualquiera. Cerveza más cacahuetes. Y debería pasar algo. Ahí tenemos uno de los combos. Y ya que estoy voy a tirar... Luego al siguiente turno cositas. Se supone que era un acompañamiento perfecto. Debe haber salido un combo ex... O sea, un... Mierda, he tirado el té, tío. Sé que tengo más tés, pero... La muñeca se ha transformado en otra muñeca. Vamos a mirar. Sakura de 520. Vamos a... Voy a pasar el turno todo el rato. Va a pasar el turno todo el rato. Porque quiero... Quiero ver esto. Ya hemos hecho uno de los combos. Vamos a intentar hacer el otro. A ver si me sale el otro té que tengo. No me jodas que se ha muerto. Ah, no. Vale. Muñeca del odio. La muñeca que antes curaba. Ahora 10 menos de resistencia a todo. Tenemos la taza. Antes tenía el té, pero... Sin querer a... Tengo que tirar cositas aquí, ¿eh? Lo tengo que despliegar. Le voy a curar y le voy a pegar con... Le voy a curar. Vamos a curarle al enemigo. Para despliegar el... El de aquí. Surrique seguramente va a ser un capítulo más largo. O... O tengo que dividir el jardín de la muerte en dos o algo. Es que tengo mucha curiosidad, tío. Tengo muchísima curiosidad. Se sigue aumentando el ataque. Empieza a ser peligroso esto. Vamos a... Seguir pasando el turno. Que si no, nunca lo hago, tío. Vamos a pegar... Con oscuridad o con lo que sea. Dos, dos, cuatro. Vale, así lo vamos a dejar. Total, le he curado, así que no se va a morir. Vamos a pegar... Y a pegar... Y a pegar... Hasta que tenga el otro té en la mano. A pegar y a curar. A pegar y a curar. No le voy a aumentar el ataque. No le voy a aumentar el ataque. Necesito hacer el combo, tío. Esto es bueno. ¿Dónde está? Vale, vamos a seguir pasando turnos. Le ha salido rentable al enemigo. Vamos a tirar cositas. Estas campanas del destino las quiero ver. Que las pillamos hace poco. Si para el siguiente pegaré con Sela. Aquí con calas, pues una espadita y fuera. No hay prize. Pues... Más o menos. El turno que me importa es el de Missuti. Antes la jodí un poco. Vamos a hacer el fin y ser este de nivel 7. ¡Darn Flare! ¡Aquí me he perdido! ¡Cronos fluyen! ¡Eterno! ¡Claro con gracia! ¡Magica! ¡Bellas de la fecha! ¡Aquí me viene! ¡Suscríbete! Vamos a tirar esto. Fallamos. Vamos a tirar esto. Fallamos. Y le toca a Misuti otra vez. Vale, vamos a pegar con todo. Dos, tres. Tres, dos. Y ahí tengo el T. Voy a tirarlo en defensa. Voy a tirarlo en defensa. Voy a tirarlo en defensa por si acaso. Voy a tirar esto de oscuridad y ya está. Voy a hacerle un poquito de daño, pero no es suficiente para matarlo. Luego al siguiente turno lo matamos. Vale, ahora con Misuti... Ah, no, es Sela. Ok, ah, puerta. Vamos a tirar esto y fuera. Ahora con Misuti vamos a tirárselo al propio Misuti. Primero la taza y luego el té. Y ya está, y no voy a hacer más. Taza y té. Me sirvo la... Me pongo la taza y me sirvo el té. ¿Habrá pasado algo con este combo? No lo sé. Vamos a pegar ya. Cuatro, cuatro. Ocho. Ocho. Ojo, tenemos el Finisher y cuatro. Tenemos este Finisher de fuego. Deflagración. Hacía mucho que no lo veíamos. 804. Sigue vivo, pero ya está muy debilitado, así que vamos a pegarle aquí con Sela. Se ha subido ya el ataque por tres o por cuatro. Puerta del Titán, pero bueno. Vamos a pegarle con cuatro, cuatro. Cuatro. Está muy debilitado, así que tampoco quiero perder mucho tiempo. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. Con Finisher de fuego nivel cuatro. 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 Y he visto que tengo dos de estos Finisher, luego quitaré uno. Si veo alguna tromba de nivel alto o tengo algún nuevo Finisher de nivel más alto más adelante, quitaré una de estas dos de fuego. Vale, 11.604. Me han tirado té verde del bueno a la fotillo que le he hecho y las garras. Me gustaría coger las uñas congelantes para Sabina, pero este té verde del bueno es el resultado de... La taza de té más el té. Recupera 1500 PS, 100% de probabilidad de curar confusión y en defensa 100% de probabilidad de confusión. No hay nada mejor para relajarse que una buena taza de té verde calentito. Algunos incluso lo usan para hacer gárgalas en lugar de cepillarse los dientes. Aunque no parece una buena idea. Esta es la mejor curación que hemos descubierto hasta ahora, porque el espejo del océano curaba 1000 y el emblema de la tierra, que son ítems de la historia importantes, cura 1000 ahora estando roto. Pero el té verde del bueno este cura 1500 y además cura confusión. O sea que... Gran ítem, acabamos de... Y esto sí que tiene que ser un combo especial, ¿verdad? Vamos a echarle... Aquí está. Taza de... O sea, taza más té verde, té verde del bueno. Tengo que probar porque creo que... Como mezclé más Magnus con la cerveza y los cacahuetes no me dio el combo. Hay que hacer estas mezclas y cortar el combo ahí porque si no, no te sale. Así que la cerveza todavía la tengo que mezclar con los cacahuetes. Pero ha valido la pena la... Estar ahí mierdeando y la pérdida de tiempo y demás porque hemos pillado una curación muy buena. Muy, muy, muy buena. Con 1500 pongo a tope a casi cualquiera. Comida podrida supongo que sería alguna curación que tenía por ahí antes que se ha echado a perder. Así que la sustituimos por un té verde del bueno. Ah, que nos va a dar 1500. Creo que el camino rápido... Voy a tener que checar aquí un montón de caminos de más. Pero creo que por aquí podré subir. Como parecía distinto, digo, igual puedo subir más rápido. Tengo que checar el camino de la derecha de antes y el camino de la derecha de ahora. No dejarme nada. Pero parece que este era el camino bueno. Espero luego investigar el resto de zonas. Tenemos ahí una planta para guardar. O sea que puede que haya un boss. Llevo 32 minutos de capítulo. Sé que no hemos avanzado tantísimo en este capítulo y demás. Hemos hecho la reunión del gran cambro. Y hemos investigado la mitad del jardín de la muerte. Estaba por guardar. Ver aquí si hay un boss o algo. Y luego volverme. Pero creo que si hay un boss o hay algo importante... Vamos a dejarlo en mitad de aquí. Porque si no sé que si vamos contra el boss y luego al salir de más va a haber conversación. Y me voy a ir de los 50 minutos. Me voy a ir de la hora del capítulo. Así que aunque sea un poco... Un capítulo mierda el que hemos hecho el combo. Y hemos perdido mucho tiempo en eso. Bueno, hemos tenido algo el lore con lo del gran cambro. Hemos atravesado la mitad del jardín de la muerte. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Vamos a... No me fío ni de que haya guardado capela del jardín de la muerte. Eso es. Capítulo cortito. Capítulo con menos contenido. Pero capítulo. Estamos trayéndolo más habitualmente. Así que si lo valoráis y os gusta y demás. Ya sabéis. Comentarios y... 100% de tiempo de reproducción me ayudaría mucho. Nos vemos en la próxima. Igual grabo dos seguidos. Bueno, tengo que entrar. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!